Bienvenidos al II Congreso Internacional de Innovación Educativa. En esta ocasión presentaremos un trabajo titulado Un repositorio de objetos de aprendizaje para matemáticas. Estaremos con ustedes, José Luis Torres Guerrero y Liliana Suárez Telles. En este espacio se trata de presentar y discutir un proyecto de innovación que ya tiene varios años, con productos parciales. Este blog brinda la oportunidad de que nos hagan comentarios, preguntas y sugerencias. Agradecemos de antemano cualquier participación y las responderemos a lo largo de estas tres semanas. Al final enviaremos una síntesis a los correos electrónicos de los participantes. El Instituto Politécnico Nacional de México está trabajando como otras instituciones en el diseño de un repositorio de objetos de aprendizaje, un ROA, aprovechando lo que ya se ha hecho en la fase presencial. Particularmente en matemáticas se están aprovechando los paquetes didácticos de matemáticas, un proyecto que se ha venido desarrollando desde el año 2000. De esta manera, el Instituto Politécnico Nacional busca responder a la necesidad de incremento de la matrícula y la atención a la diversidad de acuerdo con su nuevo modelo educativo, centrado en el dicente, con énfasis en las nuevas modalidades. En términos institucionales, el ROA del IPN se concibe como un sistema de gestión de contenidos multimedia que reúne los materiales educativos digitales de la comunidad docente del Instituto para ser preservados, administrados y reutilizados por docentes y por estudiantes. En los documentos sobre tecnología educativa del Instituto, se describen las características que deben cumplir los contenidos. Contar con una identificación clara para que puedan ser utilizados en distintos contextos educativos. Estar adecuadamente ensamblados para que puedan ser fácilmente reutilizables. Y utilizar estándares ampliamente reconocidos para que puedan ser interoperables entre diferentes sistemas de administración y aprendizaje. LMS, por sus siglas en inglés. Todo esto se logra siguiendo normas y recomendaciones internacionales que habilitan al ROA para estar localizado en el mundo, permitiendo así que sus contenidos sean utilizables en otros países. Las recomendaciones bajo las cuales se sustenta este repositorio son las publicadas por la Organización de Aprendizaje Distribuido Avanzado, ADL por sus siglas en inglés, del modelo de referencia de objetos de contenido compartibles SCORM 1.2, también por sus siglas en inglés, patrón utilizado a nivel mundial por una gran cantidad de instituciones. El antecedente principal del ROA de matemáticas es el proyecto Paquetes Didácticos de Matemáticas que se inicia en el año 2000 y tiene como propósito dotar al profesor y al estudiante de materiales de calidad que les permitan trabajar conjuntamente para lograr los objetivos institucionales del área de matemáticas. Los paquetes didácticos fueron elaborados aplicando de manera sistemática el conocimiento generado en la disciplina de la matemática educativa, particularmente aquella que se ha desarrollado en la institución. Un paquete es un conjunto de materiales que concreta operativamente los cuatro organizadores del currículo, objetivos, contenidos, metodología y evaluación. En particular, las estrategias didácticas y metodológicas, los conocimientos matemáticos y los elementos teóricos para ampliar la cultura matemática de los estudiantes. Según el marco de los currículos, lo que ocurre en las aulas y sobre todo lo que los estudiantes logran es parte de un sistema intincado que incluye muchos factores. Los paquetes corresponden al currículo potencialmente aplicado que resulta particularmente útil cuando se diseñan planes de mejoramiento porque permite llevar un grado de concreción mediante herramientas conceptuales, organizacionales y tecnológicas el currículo planeado a un docente con formación profesional. Para el diseño del paquete se consideran el marco institucional y algunos estándares, tanto nacionales como internacionales y se define una gama de experiencias de aprendizaje congruente con las competencias que allí se establecen. El paquete incluye Libro para el estudiante Libro para el profesor Disco para el estudiante Disco para el profesor Sitios en plataformas y sitios web Talleres para el manejo de paquetes didácticos Y comunidades para el seguimiento y la evaluación Una característica importante de los paquetes didácticos de matemáticas fue la incorporación sistemática de tecnologías educativas como un plan de formación que tenía como destinatario a estudiantes dentro de una modalidad presencial. El rediseño de la oferta educativa con énfasis en las nuevas modalidades y en los ambientes virtuales requiere de la reconsideración de la tecnología educativa De ahí la creación de un repositorio de objetos de aprendizaje como parte de los paquetes didácticos Además, el disente debe de disponer de una perspectiva integral del proceso formativo más allá del objeto de aprendizaje que utiliza Esto es, necesita un plan de trabajo que dé sentido a lo que aprende en un módulo Un marco para la organización del aprendizaje que le permita controlar sus procesos de desarrollo de competencias Uno de los materiales destacables en los paquetes son los MAPOA Esto es, los materiales auxiliares para la organización del aprendizaje pues sirven como marcos de referencia compartidos que se usan y comentan constantemente durante la experiencia de aprendizaje realizada En la medida en que el disente se familiariza con ellos pueden llegar a constituir un lenguaje común en el que se expresan algunas dimensiones de aprendizaje más importantes En términos generales, estos auxiliares concretan el dicho responsabilizarse de su aprendizaje y contribuyen al logro de la autonomía del disente en la organización de su propio aprendizaje